Bienvenidos nuevamente a este maravilloso lugar, al Pata Negra y a los palomazos que hacemos lunes a lunes para ti, que nos estás viendo a cualquier hora del día. Yo en lo personal estoy feliz porque se me cumple un sueño, bueno de hecho a muchas personas que conozco, porque tengo aquí a los señores de Consumatum Est, el palomazo Pata Negra, una banda, si me permite decirlo, mítica, una banda que cambió la manera de hacer música, que a la manera de conseguir el rock en la década de los 90 y que ahora está de regreso y sobre todo regresa con un pretexto muy interesante, que fue esto que sucedió en la carpa intolerante con el décimo aniversario del festival y pues me gustaría que primero se presentasen, tenemos al señor Jerry Rosado de este lado. ¿Cómo andan todos? Con la guitarra, el señor Cornelius Valrave. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Pedro Valdez en las voces. Mucho gusto. Y el señor Gerardo, voy a decirlo bien o mal, grips, grips en el bajo. Y bueno, me gustaría platicar acerca de esto de la carpa porque la verdad fue un momento increíble, fue uno de los momentos como lo esperábamos todos brillantísimos de este proyecto de la carpa intolerante. ¿Y cómo se sintieron? ¿Qué pasa después de esa presentación? ¿Qué va a pasar? ¿Qué sensaciones, maestros? Por favor. Yo sé que se ha quedado mudo, pero me puede decir por favor algo. Aún estoy sin palabras desde ese entonces. No, lo que pasa es que, bueno, el toquín estuvo increíble, increíble, increíble. La gente realmente muy contenta y se sabían mucho de las rolas, cosa que estaba muy padre. Y un fenómeno muy particular fue de varias personas que me comentaron que habían oído discos de nosotros, pero estaban muy chavitos para vernos tocar cuando tocábamos. Entonces, que nos vieron por primera vez en ese momento y realmente ese contacto estuvo muy, muy padre. Yo agregaría además que muchos músicos, o sea, yo es que estaba presente ahí, me tocó ver ahí a una gran cantidad de colegas que estaban que no se la creía. Bueno, en el caso concreto de los amigos Tranquilino, ¿no? Los de Ocozuna que son fans declarados de Consumatube y que mi querido Jerry estaban así como esperando la oportunidad, el momento en que lo subieran al final. Bueno, pues ahí se subió Arturo a cantar yo con nosotros. Y bueno, realmente fue una coyuntura muy interesante para nosotros porque llevábamos muchísimo tiempo sin tocar. Y realmente en el marco de eso nos parecía como el lugar idóneo por un lado y una cosa que sentíamos realmente nuestra de alguna forma, ¿no? O sea, que era como casi, casi era donde siempre hubiéramos querido haber tocado, ¿no? O sea, en el contexto de algo así rodeado de tal cantidad de amigos y etcétera, etcétera. Y además que, bueno, como dices, tanto tiempo sin tocar, creo que por ahí de pronto siempre un grupo con una gran amistad que se juntaban, hacían alguna cosa. Y sobre todo el hecho de convencer aquí al maestro, ¿no? Que estaba también ahí como en otro tipo de vida. Señor Pedro, todos aquí dedicados a la música. Tú estabas un poco como que de vacaciones de eso. Sí, exactamente, exactamente. Pero bueno, fue lo mejor, la mejor decisión del año. La verdad, me sentí muy bien. ¿Te imaginas lo que te hubiera pasado si no hubieras, tú no te hubieras presentado? No, pues no, estaría yo chillado, estaría yo chillado en mi casa. ¿Te hubieras enloquecido o sesionado o algo así? No, 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 fue un gran toquino. O sea, como dice Gerardo, nos sentíamos increíbles. O sea, aparte, digo, el plus fue la respuesta de la gente, ¿no? O sea, digo, nosotros fuimos a tocar, nos sentíamos muy bien los cuatro. O sea, así fue, como dice Jerry, después de un ratote de no tocar. En el escenario era una energía que traíamos todos muy, muy particular. Y encima que la banda te responda, fue así. Estamos todavía en el... El regalo completo. Exactamente, en la nube nueve, ¿no? O sea, yo creo que seguimos ahí. Fue muy importante. Me parece que, mi querido Valraban, a raíz de esto deben de suceder cosas. De hecho, hay algunas tocadas, hay que estar como pendiente, pendientes en el MySpace de Consumatumest para saber que, que dónde van a estar presentando y todo. Pero seguramente hay ahí la sorpresa de este disco. Hay un disco ahí que está por salir o que está en un cierto proceso interesante que me gustaría que me platicaras. ¿Qué va a suceder, amigo? Tenemos prácticamente el 70% de un disco terminado desde hace como cuatro años. Sí, un proceso lento, dañejamiento. Pero con rolas realmente excelentes y está increíble, ¿no? En todo este proceso lo que vamos a intentar es sacar una caja con los tres discos anteriores. ¿Qué va a suceder?